Hola, soy un cactus. ¿Has escuchado hablar de mí? Bueno, pues soy una planta originaria de América. Tengo la excelente capacidad para adaptarme a cualquier tipo de clima, incluso aquel que puede ser más frío, pero mi ambiente ideal es dentro de un espacio cálido donde haya altas temperaturas. Tengo muchas ventajas, voy a contarte algunas de ellas. Resisto mucho tiempo sin tomar agua. Aparento ser rudo, pero en realidad necesito cariño. Disfruto pasar horas al sol. Me gusta estar solo. Lleno de vida a mi alrededor. Mi familia puede ser muy parecida a la tuya. Hay especies más pequeñas que no superamos el centímetro de altura, mientras que las más grandes pueden alcanzar los 18 metros. Algunas tenemos espinas, otras no, algunas tenemos que estar afuera de casa y otras adentro, también las hay con o sin flores. Así como tú, requiero de algunos cuidados, ¿quieres saber cómo cuáles? En invierno no necesito tanta agua, bastará con que me riegues una vez al mes y durante el verano, un día por semana o cuando veas que mi tierra está seca. También, toma en cuenta no inundarme y que mi maceta sea apta, ya que el exceso de humedad me pudre y podría morir. Luz Necesito mucha luz del sol, pero no debes dejarme directamente, pues sus rayos pueden dañarme y marchitarme. Temperatura Soporto temperaturas muy elevadas y muy bajas, ya que provengo del desierto donde por la noche se alcanzan temperaturas bajo cero, pero la combinación del frío y el exceso de agua puede ser letal para nosotros. La mayoría de mi familia en México se encuentra en el sur del desierto chihuahuense y en el estado de San Luis Potosí. Te impresionaría la cantidad de primos que somos, pues hay 141 especies. A las cactáceas nos consideran de los grupos de plantas más amenazado del país, por lo tanto, es importante que tomes las medidas necesarias para que nos sigamos conservando. Sé mi amigo y vive la experiencia de convivir conmigo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.